Y con el auspicio de la Federación Nacional de Departamentos, 14 mandatarios regionales se reunieron en la Casa de Nariño con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para analizar y compartir inquietudes en torno al funcionamiento de las zonas veredales ubicadas en sus regiones y acordadas con las FARC. Lo primero es que el doctor Sergio Jaramillo se compromete a que las autoridades y los gobernadores pueden entrar a todas las zonas campamentarias, que inicialmente eso lo habían vedado. Queda claro que pueden ingresar, me parece que eso para que haya una confianza en el proceso de paz es supremamente importante. Acompañamos el ejercicio de la paz que se viene realizando con la zona veredal, pero creemos que lo más importante para nosotros es lo que se suscita en torno al control territorial y a la presencia del mismo Ejército de Liberación Nacional, al cual debemos concitar para que finalmente se sienten y entiendan que la única paz posible pasa también con ellos en la mesa.